Hoy en Reflejo Universitario, se realizan las jornadas internacionales para la gestión de la calidad educativa. Intensa actividad en los Juegos Deportivos Universitarios. Y ofrecerá a la UADIC capacitación en Psicología del Entrenamiento Deportivo. Todo esto y más en Reflejo Universitario. ¡Suscríbete al canal! A lo largo de la semana en la UADIC. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola, Brenda. Amigos, pues con mucho gusto saludándolos. Y efectivamente hay mucha información para compartir con ustedes en este último programa del mes de septiembre. Y vamos a arrancar con un evento de gran importancia. Las jornadas sobre calidad educativa. Este evento del que platicamos hace dos semanas con el coordinador de planeación de la UADIC. Y que, bueno, se llevó a cabo a mitad de esta semana. Vamos a verlo. Con la asistencia de 400 académicos de 60 instituciones de educación superior, se realizaron este miércoles, jueves y viernes, las Jornadas Internacionales para la Gestión de la Calidad Educativa. El evento tuvo como objetivo intercambiar experiencias vinculadas al impulso de la calidad educativa y al compromiso social. En la conferencia inaugural, el rector Alfredo Dajera Vimeri señaló que las universidades son agentes de transformación social a través del desarrollo humano y que este aspecto debe ser el más importante en el proceso formativo. El doctor Rafael Vidal Uribe, director del Ceneval, platicó con nuestro compañero Marco Cortés sobre la utilidad de participar en la discusión de estos temas. Lo que vamos a ver en estas jornadas, pues es lo que expertos de otros lugares tienen, también con ese mismo anhelo de tener cada vez mejor educación, expertos que vienen del extranjero, organismos que también son de evaluación de nuestro propio país. Todos ellos están con el mismo anhelo que nosotros en Ceneval tenemos, de tratar de tener cada vez mejor educación, ya sea básica, media, superior, lo que sea. Hemos mejorado nuestras universidades, nuestras instituciones de educación, especialmente en educación superior es notorio el avance que hemos tenido. Y yo creo que si seguimos en este esfuerzo como el que estamos haciendo el día de hoy, pues vamos a tener mejor y mejor cada vez educación. Otro de los participantes en estas jornadas fue el doctor Julio Rubio Oca, ex subsecretario de Educación Superior, quien enfatizó la necesidad de dirigir los esfuerzos de las universidades hacia la promoción del desarrollo humano. Ciertamente hoy hemos estado más preocupados por avalar la calidad de los programas, de los procesos y de los resultados educativos, pero no hemos puesto en el centro de nuestra atención y en la construcción de estos esquemas en qué medida la universidad está impactando al desarrollo local y regional y en qué medida con su trabajo, el trabajo de los universitarios y sus programas, estamos contribuyendo a mejorar el nivel de desarrollo humano de la sociedad. Y eso requiere hoy de una nueva reflexión, de un nuevo espacio de construcción de consensos para poder contribuir a la evaluación de este ámbito muy necesario para la educación en México. El consultor internacional François Valéz fue otro de los protagonistas de las Jornadas Internacionales para la Gestión de la Calidad Educativa. También platicó con Marco Cortés sobre el significado de la forma en que se aplica este concepto de responsabilidad social en las universidades. Hay que llevar la academia fuera de las aulas a los escenarios reales para comprometer a los estudiantes dentro de su formación profesional con proyectos de desarrollo social. La sociedad grita y demanda el conocimiento. La universidad no lo puede guardar para sí, lo tiene que difundir, tiene que resistir además a la tendencia a unas universidades meramente mercantiles con fines de lucro. La universidad es un bien público, el conocimiento es un bien público. Sin duda alguna, el trabajo de la mujer es trascendental en el desarrollo de la vida social. Sin embargo, debido a la existencia de estereotipos y prejuicios sociales, no siempre es reconocido. Mujeres en Yucatán es el nombre del título del libro que la doctora Celia Rosado Avilés y el doctor Oscar Ortega Arango presentaron el viernes 21 de septiembre en el Teatro Felipe Carrillo Puerto. El texto aborda y reconoce la labor de 11 destacadas mujeres yucatecas en diversas áreas, tanto de la vida política, cultural y social. El libro va a rescatar, intenta volver a presentar el trabajo de tantas, tantas mujeres que han construido un Yucatán amplio, diverso y en muchísimos casos tan fundamental en nuestra construcción de presente. El libro rinde homenaje a la destacada participación de mujeres como las escritoras Cristina Farfán Manzanilla, Rita Cetina Gutiérrez, Gertrudis Tenorio Zavala o Dolores Bolio. Promoviendo el legado de mujeres tan importantes como las que se retratan en el libro, nuestra universidad impulsa la equidad de género al interior de la sociedad yucateca y reafirma su compromiso social. La arqueóloga Amalia Cardós Fajardo de Menéndez donó a la Guadi más de mil libros y varias colecciones de revistas especializadas en los campos de antropología y arqueología. El acervo se ubicará en un espacio especial de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, junto a otras colecciones que fueron donadas a la Guadi por Luis Álvarez Barret, Leopoldo Peniche Vallado y Luis Duarte Moguel. Muy valiosa la aportación de estos materiales bibliográficos y efectivamente ya se pueden consultar en la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales. Y bueno, hasta aquí llegamos con el bloque de noticias. No se despeguen que al regresar le tendremos la información deportiva de nuestra universidad. Ya estamos de vuelta en Reflejo Universitario, momento de hablar de la actividad deportiva y precisamente los Juegos Deportivos Universitarios son lo que domina la agenda. Estuvimos esta semana tanto en la preparatoria 1 como en la preparatoria 2 y tenemos los resultados y parte de los partidos de voleibol y de básquet. Vamos a verlo. Continúan los Juegos Deportivos Universitarios y esta semana varias disciplinas tuvieron actividad. El miércoles fue un día intenso con muchos partidos, la mayoría de ellos disputados en el Centro Deportivo Universitario. En el voleibol hubo tres enfrentamientos. En la rama varonil La Prepa 1 se impuso la Facultad de Química en un partido reñido con marcadores de 26 sobre 24 y 25 sobre 22. Los antropólogos se midieron ante la escuadra de enfermería en un duelo que resultó bastante cerrado. Antropología ganó el primer set 25 a 21, pero los enfermeros reaccionaron llevándose el segundo set para sellar su victoria en el tercero. En la rama femenil, las chicas de la Facultad de Matemáticas se impusieron en dos sets a la escuadra de Ingeniería Química. Fue un juego bastante reñido en el cual no pudimos confiarnos en nada, era ganar punto a punto para poder avanzar. Como equipo sentimos que vienen muchas cosas buenas. Nos estamos iniciando como equipo de matemáticas de la facultad y pues hasta ahorita tenemos muchas expectativas. La misma noche del miércoles en la Prépa 2, la actividad fue de básquetbol. En la rama varonil hubo dos encuentros. Primero, la quinteta de derecho propinó a Antropología su segunda derrota en el torneo, con apabullante marcador de 59 a 9. Ya desde el arranque, los de derecho impusieron condiciones, tomaron ventaja y se impusieron sobre sus rivales. El segundo duelo entre las escuadras de Ingeniería Química y Matemáticas fue mucho más nivelado, pues ninguno de los dos consiguió mantener ventaja. En el último cuarto, el partido, se definió de manera dramática a favor de los matemáticos, con números finales de 28 sobre 27. La jornada se completó con la victoria del equipo femenil de Prépa, que hizo valer su localía para vencer a las chicas de derecho, con marcador de 43 sobre 28. La frontera, el partido, laowanie bautista de la obra, que hizo valer su normalidad en el mundo, laσωương formula de la orientación. El partido, el partido, laededza de Transpancel, la compañía de Transpancel, el partido con el frontera en el mundo, con las su también el partido. La Fundación Wadi La Fundación Wadi Alumnos, exalumnos, personal docente y que nos integremos de alguna manera de hacer ejercicio, de hacer algo por la comunidad universitaria a través de la Fundación y de esta carrera. La meta de este año es contar con la participación de más de 700 corredores, entre alumnos y profesores Wadi y público en general, quienes podrán participar en la carrera o caminata en las categorías varonil, femenil, veteranos, máster y máster plus. Además, en esta edición se agregó la categoría de silla de ruedas. Y les des invitarles, toda la comunidad universitaria, maestros, egresados y público en general, a que apoyen a la Fundación de la Wadi. La cita es el sábado 27 de octubre a las 7 de la mañana. El punto de salida será el edificio central de la Wadi, sitio que también será la meta. Las inscripciones ya están abiertas. Para más información, consulte la página fundacionwadi.org.mx o llama al teléfono 920-7923. ¡Gracias! Esta obra se titula Nada es para siempre. Se me ocurrió meter el vehículo al empaque para que se vea el contraste entre la caja nueva y el vehículo deteriorado. El mensaje y la conciencia que intento crear es que vean que nada es para siempre, que vean ese deterioro. Esa escultura que se titula 14 pesos el kilo, valorar esa actividad económica que realizan las personas de escasos recursos como un sustento para su familia. Es un ejercicio de acumulación en el que meto más de 6 mil arillos para abrir las latas de aluminio que se llaman anillas de aluminio del tipo Stay on Tap.